Quiero mostrarles, sí, la verdad es que es una aumentada de madre lo que nos hacen a nosotros los trabajadores con lo que les voy a enseñar que nos dan de protección, del equipo de protección personal. Quiero que ustedes lo vean, sí, se los voy a mostrar, si me haces, me haces favor. Ese es el kit que nos entrega el Seguro Social en el HGZ número 1 de Sarcatecas. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, un cubrebocas, sí, que no es N95 con el que yo traigo, que yo lo compré. Unos guantes de lo más corriente. Otro par de guantes, 7, porque ni siquiera es mi medida, yo calzo 8. Sí. Una bata. Y un gorro. Eso es el equipo, el super equipo de protección. Es muy importante, es muy importante, compañeros trabajadores de nuestro instituto, que es claro que al instituto nuestra vida les vale madres, con esas palabras. Yo voy a ver al pacientes, sí, afortunadamente tengo los medios para comprarme mi equipo de protección, mi overol. Y mi querida, ahorita voy a ir a ver al paciente, pero le voy a ir a ver con mis recursos, sí, porque mi vida vale más. Y si al instituto mexicano del seguro social nosotros le valemos una peinada, a nosotros nuestra vida sí nos vale.